Bueno, estoy muy contento de estar acá, estuve un año y medio retirado de los quads porque corrí 10 racars consecutivos y creo que necesitaba un descanso, sobre todo mental porque estaba un poco cansado de siempre lo mismo entonces creo que este año y medio me hizo muy bien para sanar la mente para buscar la motivación, para sanar lesiones y ahora estoy de vuelta, esta es mi carrera, mi primera carrera después de haber ganado el Lacar 2018 creo que estoy en un muy buen punto de mi carrera deportiva creo que estoy mejor que nunca, sobre todo mucho más maduro de mente por lo tanto eso creo que me puede ayudar mucho en el próximo Lacar Tengo muchas ilusiones de ir al Lacar, la verdad para ser bien sincero se nos hace un poquito más difícil a los sudamericanos pero bueno, soy un piloto profesional, estoy buscando todas las alternativas para poder estar y esperemos que se nos den todas las cosas para poder seguir desarrollando mi carrera deportiva en Arabia Saudita, siempre la mano de Yamaha cuando hablabas tantos años de siempre lo mismo me imagino que el desafío de Arabia marcó algo diferente dentro tuyo si, creo que si el Lacar se hubiese mantenido en Sudamérica yo no hubiese vuelto a correr creo que el que se vaya a Arabia es una inyección de motivación extra para haber para haber querido volver a la competición creo que en Sudamérica el Lacar cumplió un ciclo no todo es para siempre y creo que le va a ser muy bien recorrer nuevas tierras para mí es un desafío importante, me encanta conocer lugares nuevos, conocer gente nueva y creo que, bueno, en Arabia conozco Budavi, conozco Dubái, conozco Qatar, estuve corriendo allá pero nunca en Arabia, creo que va a ser una sorpresa para todos los pilotos fueron muchos años los tuyos en esta competencia corriste con diferentes generaciones, hace seclos, patronelis ahora, ¿cómo ves a estos jóvenes que han irrumpido en los cuatro ciclos? si, la verdad que cuando yo me metí tenía mucha ilusión tenía 23 años cuando empecé en los cuatro ahora tengo 32 en ese entonces, claro, estaba, wow, Sonic los patronelis estaban partiendo entonces, creo que creo que ahora yo soy el viejo de la categoría y todos los chicos me quieren ganar pero eso es algo bueno, es algo que me motiva es algo que me llena de motivación para seguir entrenando y mantenerme vigente creo que en esta carrera demostré que puedo pelearle a cualquiera creo que puedo andar en punta, sigo vigente sigo muy rápido y mi navegación encuentro que ha ido mejorando con los años sobre todo con los últimos tres años me siento muy completo, muy rápido y que navega también bastante bien obviamente siempre se puede mejorar pero me siento bastante completo y ojalá que eso perdure en el tiempo para hacerle muy difícil la tarea de los pilotos jóvenes para ganarme no quiero que me ganen tan fácil Ignacio, gracias como siempre por el tiempo que has tenido con el equipo campeones de Argentina en cada daca le estuvimos allí y tú siempre has estado firme para tener siempre la declaración que al público le interesa saber ahí, obvio, gracias a ustedes aquí en Argentina me siento como en casa así que gracias por el trato gracias por la buena onda y esperemos poder seguir muchos años más corriendo aquí en Arabia o en cualquier lugar del mundo